Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing Hoy estamos en el unboxing de febrero, de las cosas de febrero Hay unas cuantas cosas y en este nuevo formato que hemos planteado aquí en el canal Que os gustó bastante, la verdad, que es poner en vídeo Ahora sacaremos los vídeos, eh Pero en vídeo, todos los unboxing de este mes Veréis que hay un montonazo de cosas totalmente distintas Unas de otras, pero bueno, todos siguen un poquito la misma línea, ¿no? También va a cambiar un poquito más el formato Que lo probaré el siguiente mes seguramente Y si os gusta, mantendremos así Y si no, pues volvemos a este y listo, ¿vale? Pero bueno, vamos allá con los unboxing, que es lo importante Y hay unos cuantos por ver Entonces empezamos con este de aquí, adaptador Bluetooth Es una cosa que yo estaba buscando porque, joder Siempre estaba jugando con el mando de Xbox One en PC, ¿vale? Y siempre estaba con el cable Y el cable era un poquito cortito y tal Y no jugaba a gusto, ¿sabes? Entonces dije, joder, pero ¿cómo conecto esto al PC? Y encontré un adaptador de la casa Microsoft, o sea, Bluetooth Pero bueno, vi que este era súper barato, 10 euros Y dije, ostras, pues la gente le va bien Pues voy a mirar Y ahora, ¿sabes? Ahora que tengo el adaptador, joder Ahora los cascos Bluetooth Todo lo que tenga Bluetooth, puedo conectarlo al PC Y es una gozada Por si vuestro PC no tiene Bluetooth Pues como veis ahí, pilló el mando Pero ahora lo uso para muchas cosas Aparte del mando para, pues eso Para cascos, para pasar con el móvil cosas Lo que sea, ¿no? Y ahí ves, por ejemplo, con el Batman Siempre juego referente para mí Cómo funciona el mando Funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, os recomiendo totalmente a todos Que pilléis uno de estos, ¿vale? 10 euros, ¿vale? El adaptador Y podéis conectar absolutamente todo que tenga Bluetooth ahí Lo curioso es que Si instaláis el driver oficial de ese aparato No funciona nada Pero si lo desinstaláis Sí funciona No me preguntéis por qué Yo desinstalé los drivers Y resulta que funciona Así que, pues eso Si os ocurre a vosotros que no os funciona Es por eso Por los drivers que no van bien Esta es una nueva cosa que he comprado para el canal Y es un trípode para lo que es el móvil, ¿vale? Siempre, como estáis viendo en las grabaciones Estoy sacando todo con una mano Y es un coñazo, ¿no? Entonces, ahora con el trípode Puedo igual incluso sacar nuevos planos Así como estáis viendo Como siempre me veis aquí Desde la cámara web Pues ahora puedo sacar con el móvil Y puede ser súper cómodo Y puedo cambiar un poquito de planos Y puedo ser más profesional Además el móvil graba bastante, bastante bien Con lo que puede ser un poquito mejor El hecho de los blogs del canal y tal Pueden ser un poco mejores, ¿vale? Y luego para otra cosa que ya veremos en el futuro Que ya os explicaré Pero ya veis Bastante guay Aquí fijaros Mi primera prueba que hice Haciendo unboxing con el trípode Evidentemente se ve ahí un cachito El trípode izquierda Tengo que nivelarlo Tengo que ponerlo bien Pero bueno, para que lo veáis un poquito Por cierto, el unboxing es una palomitera Me diréis ¿Palomitera? ¿Por qué coño haces eso? Sí Y os explico La verdad que Como capricho Solemos coger O últimamente solemos coger Lo que son palomitas Pero si compráis palomitas a secas Maíces a secas Sin sal Sin nada, ¿sabes? Tiene unos macros bastante decentes ¿Sabes? Macros O sea que es Entre comillas Vamos a decir que Dentro de lo malo Entre comillas Es muy Bastante bueno ¿Sabes? Las palomitas me refiero a secas ¿Eh? No las palomitas estas que se compran Ahí en bolsitas Con un montón de sal Un montón de tal No, no Digo las palomitas con maíz El grano de maíz a secas ¿Vale? Hay algunas tiendas que lo venden Entonces Pues Me gusta bastante Hombre No tienen tanta gracia Como los de sal y tal Pero me gusta bastante Y la manera de hacerlos así Bien Sin echar nada más Que simplemente el grano De maíz Pues es con una palomita Y la verdad que está Muy bien Un día que quiere un poquito así Hacer algo diferente Pues Meto ahí unos granos de maíz a secas Y sale bastante Bastante Guay Costó No sé si Sobre los 18 20 euros O algo así Me parece Y como le damos bastante uso Pues Me gusta bastante Me gusta bastante Ya veis ahí Un poquito os enseño Hombre Mucho más cómodo para abrir Y todo eso Con el trípode Ya veis que es muchísimo más cómodo Aunque Claro Tengo que ver dónde pongo Porque es que no sé dónde Colocar Para que yo pueda Es que no tengo sitio apenas en casa Entonces No sé dónde colocarlo Para que haga A gusto los unboxings Y bueno Ahora vamos con el nuevo ratón Que tengo Que es el G402 Si no me equivoco El Logitech Tenía un ratón Que me empezaba a fallar Otra vez Porque eran de ratones baratos De 8 o 9 euros Siempre he comprado Ratones y teclados baratos Hasta ahora Que ahora el teclado es Bueno a ver Dentro del teclado mecánico Es de lo más baratito Y dentro Mira ahí veis el ratón De esos Logitech Super super básicos Vale Y ahora pues tengo Las dos cositas Pues un mecánico Y uno de estos Entre comillas gaming Y va super bien Aunque tampoco juego O sea con ratón y teclado Pero es para andar Ya que ando tanto en el ordenador Pues por lo menos Para andar a gusto Por el ordenador Y la verdad Que funcionaba bastante bien Quería comprar el G502 Que se lo vi a un alumno Y la verdad Que tenía buena sensación El ratón da buena sensación Pero bueno Tampoco quería gastarme Muchísimo 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 dinero Y me he comprado el 402 Que está sobre los 40 y algo euros Me parece que fue Y la verdad Que bueno Estoy super contento Tiene cable Que eso sí que me jode Un poco en el ratón El teclado no me No me fastidia tanto Porque el teclado Es como más fijo Pero el ratón Sí que me gustaba más Sin cable Sobre todo Para andar en cualquier sitio Cuando No sé El ratón me gusta Sin esto Pero bueno Tampoco Nos vamos a quejar Ahí veis un poquito La caja Os describo un poquito La caja Para que lo veáis Y la verdad Que bastante Bastante bien Luego Puedes configurar Muchas cosillas Dentro del ratón Como ya sabéis Yo desde el primer ratón Así gaming gaming Que tengo Bueno tuve otro Pero por temas De que no funcionaba bien Tuve que devolverlo Y fue una pena Pero bueno Que se le va a hacer Entonces bueno Ya veis Y también me compré otro Que es el rat M ¿Por qué me compré el rat M? Porque un día Hace dos años o así Mis padres Me compraron Sobre navidades Más o menos Un rat 9 Vale El rat 9 Y era una auténtica Bestialidad De ratón Eso sí Costaba 130 140 euros Pero 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 No funcionaba bien A veces se le iba La olla Al puntero El ratón Y me dio un montón De pena Porque el ratón Me encantaba Por cierto Ahí estoy haciendo Como pruebas Me parece que Mientras hablo Pues bueno La cosa es que Me dio pena Porque me encantaba El ratón Entonces bueno Vi este que estaba De segunda mano Este me lo compré De segunda mano Porque si no sabéis Ha desaparecido La casa Que hace estos ratones Y dije bueno Es 20 euritos Un ratón de 20 euritos No es tan bueno Como el otro Este es un poquito Era más que todo Por nostalgia Porque me gustó mucho Ese ratón Y dije pues voy a comprar Uno parecido Y este es el rat M Que era inalámbrico El primer fallo Que le veo Es que No tiene USB Para conexión Con lo que hay que hacer Con bluetooth Hay que tener Una conexión bluetooth Con lo que El aparato bluetooth Me vino perfecto Pero aparte de eso Bueno ya veis que El estado es bastante bueno Es más plasticoso Que el RAT 9 El 9 es una pasada Es como El tacto es súper bueno Pero bueno La cosa es que No se conectaba bluetooth Y estuve viendo Por los foros Y parece ser que Este ratón tenía Varios de estos problemas De conexión bluetooth Con lo que al final Tuve que devolver El ratón Porque pues bueno Fue una putada Pero me gustaba bastante Dentro de que No era tan bueno Como el RAT 9 La sensación no era tan buena Pero es que no conectaba Vale Quería tenerlo Pero no conectaba Entonces pues bueno Evidentemente Si no te funciona Pues poco tienes que hacer Dentro de De eso Así que ya veis un poquito Y aquí os enseño un poquito La bolsita que venía Dentro de la caja Ya veis De De Madcat Ya veis Pues bueno Bastante guay O sea lo que es Para 20 euritos Y funcionase bien Está bastante guay el ratón Eso sí Me gustaría que hubiese traído Un USB por ejemplo Para conectar Y aquí van Otros auriculares Los que estéis viendo Últimamente los unboxings De mi canal Sabéis que estoy comprando Un montonazo De auriculares de estos Pero es que ninguno Me funciona bien De hecho Solamente los primeros Estos Los primeros que compré Los Tronsmart Estos Son los únicos Son los únicos Que me van bien En este caso Estos auriculares Son súper buenos En el sentido de De mucha calidad De sonido No sé qué Tiene para el agua Para resistencia al agua Y todas esas movidas Pero Cada ciertos segundos Cada un minuto Cada dos Cada lo que sea Se apagan Y no es por falta de batería Se apagan No sé por qué ¿Vale? Entonces La verdad que es una putada Es una putada Porque Vuelta Creo que he devuelto ya Cuatro auriculares Es que cada uno Con un fallo distinto Unos no conectaban El bluetooth Otros Este Se apagaba El otro El micrófono Estaba medio estropeado Porque no se escuchaba nada Se escuchaba como Super Así Bueno Para los que no sepáis También sirven Para poneros los cascos Y hablar por teléfono Con cascos Yo muchas veces Pues igual Si llamo a alguien Durante un largo periodo Pues me pongo a trabajar De mientras Mientras hablo por ahí ¿Vale? Entonces Pues ya veis un poquito ahí Los cascos Y una pena Y después Como hice Bueno Hice el vídeo De los juegos completados El Star Wars Battlefront 2 Un juego que Me lo pillé Bastante baratito No se si fueron Diecio y algo euros Entre 15 y 20 euros Me parece que fueron No he jugado a multijugador Me he pasado la campaña Súper Súper satisfecho Con la campaña Me ha dado bastante más De lo que pensaba yo Y estoy súper contento Con el juego Y eso que no he jugado Todavía a multijugador Pero muy muy contento Ahí veis el Dentro Dentro tampoco tiene mucha cosa Tiene el disco Y tiene el papelito Y poquita Poquita cosa más Y aquí veis Evolve Y me diréis ahora a todos Buah pero eres tonto Pero si esto está gratis Lo sé Pero es que Lo vi por 2 euros Ahí la edición está especial Así con la caja entera No sé qué No lo he abierto Porque lo voy a guardar Así precintado Y también tengo El Evolve de Play 4 Sin abrirlo Porque era gratis También Entonces pues bueno Lo tengo ahí Por coleccionismo Y aquí veis Monster Hunter World Por fin compro este juego He jugado una horita Todavía no voy a seguir jugando Porque tengo que pasar a otros juegos Pero Me ha alucinado bastante Nunca he jugado a Monster Hunter Así Durante horas O sea He jugado a alguno así Suelto un poquito De a un amigo que tenía Y tal Y que me ha dicho Mira he jugado un poquito a esto Y tal Pero no he jugado más Y esta es Vamos a decir La primera vez Que voy a entrar En este mundo de golpe O sea De lleno A pasarme toda campaña Y todo eso Y la verdad que por ahora Parece genial O sea parece genial Veremos a ver luego Si me gusta También Ya dice la gente Que es bastante complejo Es mucho Monster Hunter Aunque es más asequible Que los otros Pero sigue siendo Bastante Monster Hunter Entonces pues bueno Pues eso Espero que no No sea demasiado De nicho Y que me guste bastante Por lo menos ahora Hasta ahora va gustándome bastante Con lo que estoy contento Llevaba ahí En pendiente Desde que salió El Monster Hunter Y sobre todo Por las críticas que tuvo Y tal Y aquí vamos Con los regalos De San Valentín Que he tenido Que he tenido Pues nada Mi pareja me regaló Un libro Y un juego Como veis ahí El libro Gears of War Que por cierto Hay 6 libros Me parece Pues me regaló Este libro Que es el quinto Si no me equivoco Y me regaló El Resident Evil 5 Que tenía ganas Estuve viendo ahí Y le dije un día Bueno Joder Pasé por Por game Y le dije Joder Está el Resident Evil 5 De segunda mano Ahí Además está en perfecto estado No sé qué He tenido ganas de comprarlo Pero al final lo he comprado No sé qué Y pues bueno Como sorpresa Me hizo pasar Valentín Me encanta Resident Evil 5 Me encanta el juego Sé que no es un Resident Evil Aluso Da igual Me da igual A mí me encanta el juego Como me gustan casi todos Resident Evil El que menos me gusta es el 6 De todos Pero me encanta Y ahora vamos con otro plato De los gordos De este mes Que es el Metro Exodus Que estoy jugando de ahora mismo También he jugado una horita Así hora y pico Por ahora me va convenciendo bastante Tampoco puedo hablar mucho Por ahora Pero hay bastante sigilo y tal Y a mí ya sabéis que el sigilo Me mola bastante Con lo que por ahora guay Hemos salido a la superficie Está también bien O sea bueno Ya sé que en los anteriores juegos También se salió a la superficie Pero me refiero Ahora ya es de manera constante Como que vivimos ya fuera ¿Vale? Y bastante guay Bastante guay Por ahora recomendado Pero claro Es que todavía no he jugado nada Igual luego se vuelve repetitivo O yo que sé qué Entonces tampoco voy a recomendar Por ahora nada Así que ahí veis El Metro Exodus Que espero que venda Un poquito bien Por cierto el código Como siempre ya está canjeado Así que tranquilos No vayáis ahí a canjearlo Porque ya está canjeado Si lo enseño tan ricamente Es por eso Y ahí veis Lo que es el mapa De Bueno el mapa Es como una especie de Litografía gigante O no sé cómo llamarlo ¿Vale? Entonces pues nada Estos son un poquito Los unboxings del mes Creo que no me he saltado ninguno Ya habéis visto El nuevo sistema Trípodes Habéis visto un montón De cositas que he comprado Bueno también También Mira joder Es que me he acordado Me he acordado Compré varios juegos De hecho tengo apuntados aquí Dejarme mirar un momento Juegos aquí He comprado Cuatro juegos digitales ¿Vale? Que evidentemente Como son digitales Pues no he podido enseñarlos Pero os comento Son cuatro juegos De los cuales Tres ya tengo Uno no tengo Pero me dio Por comprarlos digital No sé por qué Me dio ahí una venada Y lo compré Entonces tengo Tres de Steam Y uno de Origins Tengo el Remember Me De PC Que lo tengo en Play 3 Y en Xbox 360 también Me parece Un absoluto juegazo Ha pasado sin pena Ni gloria Nadie ha hablado De él Demasiado Tal A mí me encanta La protagonista Me encanta La historia Me encanta Y sobre todo Lo que es el mundo De Remember Me Me encanta O sea Ese mundo de ciencia ficción Me encanta Ya sé que El combate es muy Batman Arkham ¿Vale? O sea Es típico de triángulo Para contrarrestar Y todas esas movidas A mí me encanta ¿Qué queréis que os diga? Es un juego que me encanta Y dije Pues me voy a comprar digital Para tenerlo ahí en Steam ¿Sabes? Si un día me apetece jugarlo Es que además Ya tengo el platino Y tengo todo Y digo Pues si me apetece jugarlo en Steam Pues venga Lo pongo Y ya está Luego me compré El Lego Hobbit Que lo encontré Por un euro por ahí Y dije Pues voy a probar El Lego Hobbit Yo que sé Por un euro Yo voy a probarlo ¿Vale? Ya sabéis que me gustan mucho Los Lego Pero sobre todo Los que lo juego ya completo Lo juego en Play Porque me gusta sacar El platino de los Lego Pero bueno Por un euro por probarlo Está guay Me compré también The Amazing Spider-Man Que estaba por 1.50 O no sé Algo así estaba El 1 Me gustó bastante Bueno de hecho Los de Spider-Man Me gustan bastante Casi todos los juegos De Spider-Man Quitando alguno así Que ha sido muy malo Pero me compré también en PC Que estaba también ahí Súper barato Y dije Pues venga Para adelante Y por último Me dio ahí una venada Terrible De Mass Effect Andromeda Y me compré en Origins El Mass Effect Andromeda Que ya lo tengo en Play 4 Ya sabéis que me lo compré De salida Tenéis un unboxing ahí Con la caja metálica Y todas las movidas Pero bueno Me dio la venada Dije Me apetece jugar A Mass Effect Andromeda ¿Sabéis? Para mí A mí me pareció un juegazo No está al nivel De los tres primeros Evidentemente No está al nivel De los tres primeros Sobre todo el 2 El 2 me encantó El 2 fue como Para mí El mejor Mass Effect De todos Sin duda Pero Mass Effect Andromeda A mí me encantó Yo lo jugué Súper a gusto Hay cosas mejorables Pero lo jugué Súper a gusto Y me dio una venada De repente Dije Voy a probarlo en PC ¿Sabes? De hecho fue cuando compré El mandito Bluetooth este Dije Para jugar ahí Con el mando Y tal Yo que sé Lo pillé Estaba baratito también Esta 5 euros O 6 euros Me parece Y muy baratito digital Pero ya os digo Siempre estas compras digitales Son juegos que ya me los he pasado O los tengo en físico Y pues me apetece jugarlos en PC también Y sin más Son como eso ¿Vale? Entonces pues nada Espero que os haya gustado Los unboxings de este mes Hay un montonazo Ya habéis visto un montón de cosas No sé si en marzo habrá más Habrá menos No lo sé Pero bueno Ya veremos Ya me diréis vosotros Que habéis comprado Que juegos habéis comprado Si habéis comprado Una cosita más especial Y poco más Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós No sé si en marzo No sé si en marzo